Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video de este canal. En esta ocasión les voy a enseñar cómo mandar audio directo a tu mezcladora Milser para que puedas hacer transmisiones en Facebook o YouTube, fácil y sencillo. Pero antes de comenzar el video, te invito a que te suscribas a mi canal para que te llenen las notificaciones, para que puedas dar más tutoriales sobre estos, y estés al tanto, y qué materiales vas a utilizar. Mira, en este caso, yo estoy utilizando, para hacer mis transmisiones en Facebook o en YouTube, una Milser. Edita el modelo Kennings 1202FX. Estoy con mi equipo de sonidos que es Sony, unos audífonos que te utilizan que es Sony, y ya que está el celular. Ahora, vamos a aprender paso a paso cómo hacerlo. Lo que vas a necesitar primero, son estos cables, TS, PRUD, y los famosos RCA, que ya están conectados en el auxiliar de mi equipo de sonido. Esto lo vas a conectar, como ustedes ven, acá tu salida de sonido, estos dos. Ahora, la segunda opción para que mandes acá, este es un cable en YAD, y vas a necesitar estos cables. Acá tengo adaptadores TCA, TS, TS, ARCA. Ahí están, como lo pueden ver. Esto lo conozco acá, en las dos primeras entradas. Y acá, si tú te quieres escuchar, porque como no vas, no, no, hay conectores con doble YAD, con doble entrada, pero en esta ocasión vamos a utilizar unos audífonos Sony, y con su conector. Acá tengo un conector de TS, como lo pueden ver. Esto lo conozco, lo conecto acá, donde dices pones, que son audífonos. Y acá vas a tener control de los audífonos, acá. Y acá va a ser el máster para que controles tu volumen en los audífonos y en el equipo. Ahorita vamos a ver cómo se escucha en el equipo a la vez. Voy a poner un fácil y sencillo. Este es el modelo Beringet Zenix 12-02. Un equipo Sony, unos audífonos y tu celular. Y cables, nada más. Fácil y sencillo. Para que hagas sus transmisiones, acá, en Facebook. Y en YouTube. Estos audífonos vienen con micrófono. Estos audífonos. Vamos a poner un video. Vamos a poner un video. Vamos a subir volumen. Si tú tienes una cuenta de Prime Video, accedes a este beneficio de Twitch Prime gratis. Gratis. Y en este tutorial les voy a enseñar cómo activar Twitch Flash con tu código de Prime Video. Mira, por ejemplo, yo tengo Prime Video. Y vamos a escuchar el sonido de volumen. Tienes una cuenta de Twitch Prime. Ahí está. Como pueden ver, salida en el audio, en el micrófono. Twitch Prime tienes que iniciar sesión en tu cuenta. En tu equipo de sonido. En tu cuenta de Prime Video. En tu cuenta de Prime Video. Y te vas acá, abres una pestaña. Fácil y sencillo, señores. Tienes que vincular esto. Fácil para que hagas tu transmisión. Directa en Facebook. Solamente así. Tu transmisión, ¿verdad? En Facebook. Fácil y sencillo, señores. Si te gustó el video, dale un like. Suscríbete a mi canal. Y activa la campanita para que te lleguen más notificaciones. Para que te lleguen más materiales. Sobre tutoriales, todo eso, señores. Muchas gracias. Y activa la campanita para que te llegue más notificaciones.